Danza de los palos. Es una danza de ritmo guerrero, en la que los lanzantes, manejando con extraordinaria destreza dos palos cada uno, bailan chocándolos entre sí. Los movimientos de esta danza, aunque sujetos a un ritmo pausado, tienen un encanto singular, al ser marcado por los danzantes llevando admirablemente con los palos el compás de las dulceinas y el tamboril. Normalmente estas danzas las bailan chicos, pero bueno, de momento, debido a la ausencia de los chicos, pues no nos queda otro remedio que la bailen las chicas. Así que bueno, si se va animando algún chico por ahí, que vamos, que no hay ningún problema. Bueno, y los que tenemos, se niegan a bailar, que tenemos por ahí alguno que no... Y un casco o algo, esta gente... ¡Joder! 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 Tú sigue dos vueltas, qué hostia, tú sigue ahí dándole. Qué elemento. Bueno, a continuación, la danza de San Juan. La danza es originaria de la localidad cercana de Moneo. La bailaban los mozos y mozas el 24 de junio, en la festividad de San Juan. Los ancianos del pueblo de Moneo aseguran que esta danza tiene una gran antigüedad, aunque desconocen la época exacta y el origen de la misma. Se baila al son de la dulzaina y el tamboril, llevando cada danzante en su mano derecha un pañuelo, con los que hacen bonitas combinaciones formando ruedas y pasando unas veces por debajo de los pañuelos y otras saltando por encima. Bueno, pues nada, que Dios reparta suerte y eso. Este año la hicieron a la que nos ha dado. Creo que sí. Pero bueno, ha tenido un año a practicar, joder, a ver, a ver, confiamos en el equipo. Un pañuelo muy grande. Ya está, ya está, ya está. Y la tiene tres recitas, déjala. La cuarta. No has quedado ahí. No, no, no la sustituyen, eh. No la sustituyen. No, no la sustituyen. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!